Por mis hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo, por la casa del Señor nuestro Dios. Te deseo todo bien, que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, que al estar pisando nuestros pies, tus honrales Jerusalén. Somos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Rar o caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Gracias. Gracias. Y luego, al regresar, continuamos con la iglesia.